Amigos, estamos en la nieve de garrafa, otra vez de nueva cuenta, aquí en el mercado de Esquinapa. Estamos en la nieve de Doña Rosa, con tanta tradición. Buenos días. Es la deliciosa nieve de garrafa hecha artesanalmente. La tradicional es de Esquinapa, la de Doña Rosa, la nieve de garrafa. Hola, como les decía, estamos en las nieves de garrafa. Hola, buenos días. ¿Cómo va el 2022 arrancando con las nieves? Bien, muy bien. Se me hizo raro que estuvieran tan temprano las nieves de garrafa aquí. No, aquí estamos tan tempranito, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Aquí los esperamos, en las nieves de garrafa Doña Rosa. Aquí los esperamos, en las nieves de garrafa Doña Rosa, en el mercado municipal. De 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Todos los días? Todo el día, todos los días. La presentación de las nieves de garrafa, díganos. Pues ya nadie es tomada.